Por un aniversario más, son 273 años de su fundación, muchas felicidades a todo el pueblo de Ocampo, gracias por la invitación al honorable Ayuntamiento de Ocampo. Nosotros venimos desde González, Tamaulipas con la música, sus amigos del trío Los Gallitos del Bernal, el señor Mauricio Márquez Villafaña. Muy contentos de estar con todos ustedes y arrimamos con este bonito guapango, el Tamaulipeco. ¡Suscríbete al canal! Donde quiera rabo y plancho y en cualquier chaparro tiendo. Ay, 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 dice por allá en la playa, más sobre de Tamaulipas siempre muere de la raya. Ay, 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 dice por allá en la playa, más sobre de Tamaulipas siempre muere de la raya. Si fueras a Tamaulipas, dos meses de abril y mayo, dos meses de abril y mayo, si fueras a Tamaulipas, de las salas rancheritas, montaditas a caballo, con el vallazo a cantar, porque todas tienen raya. Ay, 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 dice por allá en la playa, más sobre de Tamaulipas siempre muere de la raya. 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 El bonito pueblo de Ocampo, Tamaulipas se llama el gusto para todos ustedes. Tamaulipas siempre muere de la raya. 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 El 19 de mayo se le abra su aniversario El 19 de mayo se le abra su aniversario El 19 de mayo se le abra su aniversario El 19 de mayo se le abra su aniversario Le contó de corazón este juego de renombre Santa Bárbara fue el nombre que se dio en su fundación Maldizado por un hombre que vuelva a ser escandón Maldizado por un hombre que vuelva a ser escandón Desde la tierra se observa como muy hermoso suelo Como muy hermoso suelo desde la sierra se observa Desde la tierra se observa como muy hermoso suelo Como muy hermoso suelo desde la tierra se observa Hoy lo campo se conserva de Tamaulipas modelo Él estará en la reserva del avión será del cielo Maldizado por un hombre que vuelva a ser escandón Maldizado por un hombre que vuelva a ser escandón Maldizado por un hombre que vuelva a ser escandón Maldizado por un hombre que vuelva a ser escandón Maldizado por un hombre que vuelva a ser escandón Maldizado por un hombre que vuelva a ser escandón En canolas y en las flores Santa María nunca falla También en Ricardo Flores El 펜cí de la muralla Gracias por ver el video. 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 Gracias.